En las presentes ocasiones, el embajador seleccionado en Indonesia, Juárez McBrady, durante un diálogo con el servicio mundial de la voz en Indonesia, el Salvador, dijo que Indonesia es uno de los peces destapados en el mundo, y sigue mostrando el onceso en el derecho constante. Y con el más que ver las presencias, el señor Estel en 70 años, con todos los defensivos, como la más que ver las presencias, es matado por el embajador para el año, como tal parte del servicio de la economía y la industria, en todos los niveles de licencia, puede ocurrir la práctica de los centros adentro, así que este es el objetivo de los metriles. Y lo meto con el solo que la más que ver las presencias, que está presente en términos de la distribución de la estabilidad, la democracia y todos los áreas de competencia en el mundo, que sigue aumentando tanto potencia. Además, el embajador Faris McBrady, que hoy en Indonesia ha ocupado la decimosexta posición de la economía mundial, y dentro del periodo de 25 años, Indonesia se convertirá en el país con la mayor potencia económica del 5 o 6 del mundo. El embajador Faris McBrady se siente contribuyendo a ser parte y hermano de la nación, y del pueblo de Indonesia, especialmente a la edad de 60 años, en el año 1900, recitó en el año 2015. Esto lo tiendes así fue el enfoque de la voz de Indonesia en mi casa. También se han registrado en el tutte de los años 15 años, que están obligados para hoy en la misma potencia de lucha siete tres 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 dólares, el gobierno de larea dealing con la larga münda, y además son de las tres 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 trenes de la ciudad y mi casa tenía que designers de temper Мос couldn'tion included, y nuestro téumen cultivation y battlefield ce Dyke'